Todo parece indicar que a Ricky Martin lo flechó cupido. Su pareja es un artista plástico que vive en Londres, se llama Joseph, tiene 32 años. Se acaban de disfrutar de unos días juntos en Japón y ambos han colocado en sus redes sociales las fotos de esas vacaciones. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.